Mis pacientes típicos son pacientes con enfermedad venosa. Mis pacientes suelen tener síntomas en las piernas como pesadez, dolor o hinchazón. También pueden tener solo o adicionalmente signos visibles de enfermedad venosa como venas araña, venas varicosas o úlceras. Los pacientes vienen a verme porque buscan soluciones y como radiólogo vascular e intervencionista me especializo en tratamientos mínimamente invasivos.